Hola mamás y papás, sean muy bienvenidos a más un video de nuestro canal. En este video hoy voy a compartir con ustedes los suplementos que uso como Tomás y Yamila. O Tomás y Yamila son adeptos a la alimentación natural, mas también los suplementos que voy a compartir con ustedes, todos los que voy a compartir con ustedes, pueden ser usados en cancillos que comen razón y que va a traer muchos beneficios para la salud de los cachorriños si él le come razón. Mas antes de comenzar con este video mamás y papás, no se olviden de suscribirse al canal, dejar su like si les gustó el video, es claro, y activar el sininho para quedar por dentro de todas las dicas y novedades. Hablando de eso, vamos con este tema. Bueno mamás y papás, los suplementos que uso como Tomás y Yamila son de Botu Pharma Pet. Yo simplemente adoro, yo uso desde que comencé a la alimentación natural como Tomás y Yamila y solo tienen cosas buenas con él, solo traen beneficios para la salud de Tomás y Yamila y para la salud de cualquier cachorriño. Como dije, los Tomás y Yamila son adeptos a la alimentación natural. Los adeptos a la alimentación natural necesitan dos suplementos obligatorios, mamás y papás. El polivitamínico, que voy a mostrar para ustedes cuál es el que uso, y los óleos, mamás y papás, van a adicionar los óleos en la hora de servir la refeción. En este caso, yo varié los óleos entre óleo de coco, aceite de oliva extra virgen, óleo de linaza, yo voy variando, siempre voy a variar los óleos. O Tomás aquí durmiendo. Y como polivitamínico, mamás y papás, yo uso el Food Dog Manutención, más, no hay más manutención porque él acabó de mudar la embalación y solo quedó el Food Dog Adulto. Este Food Dog Adulto es para cines adultos saludables, ok? Yo voy a mostrar aquí para ustedes. Este era el Food Dog Antiguo, antes de él mudarse la embalación, el Food Dog Manutención. Este es un polivitamínico, mamás y papás, que contiene muchas, muchas, muchas vitaminas, como ácido fólico, cálcio, colina, cúrcuma, potássio, selenio, vitamina A, vitamina B1, B12, o sea, son muchas, muchas cosas, o lesoto, todo lo que le contiene. Entonces, con el polivitamínico, mamás y papás, usted va a garantir que su cachorrillo esté ya recibiendo las vitaminas que le necesitan y que tienen deficiencia en la alimentación natural. Ya que hay gente que come razón, no necesitan de polivitamínico, ok? Si su cachorro come razón, él no necesita de polivitamínico, porque en la razón, teóricamente, ya tiene todo lo que le necesita. La nueva embalación aquí del Food Dog es esta. Muy linda, ¿no? Yo adoré la embalación, ¿no? Es muy... Además de ser bonita, ¿no? Tiene un porqué. Ella es feita 90% menos de plástico. Pensando aquí en la sustentabilidad. Y, bueno, ahora, en vez de ser el Food Dog manutención, ahora es solo el Food Dog adulto, ¿ok? Otomás, como siempre, él ya quiere ir aquí, ese garotillo. Y también, mamás y papás, en esta nueva embalación, ellos también mudaron este probiótico aquí, por este, que contiene menos chance de este cachorrillo desarrollar alergia, ¿ok? Y menos alergénico. Este nuevo probiótico que ellos mudaron. Entonces, eso, los chicos que coman alimentación natural deben de comer polivitamínicos. Si su cachorro es adulto, saludable, entonces sería el Food Dog adulto. Si su cachorro es filhote, sería el Food Dog crecimiento. Si su cachorro es idoso, sería el Food Dog senior. Si su cachorrillo es un calcínio de paladar exigente, entonces sería el Food Dog minerais, porém, él debe ser complementado con el Energy Dog. Todo esto que yo estoy hablando aquí, mamás y papás, es de la Botufarmapet, ¿ok? El Food Dog, sabemos que el Chips, por ejemplo, es un calcínio bien exigente de paladar, ¿no? Entonces, el Food Dog mineral no contiene cheiro ni sabor. Es mucho más probable que el aceite es súper bien, ¿no? Que acontece mucho. Pero bueno, ahora sí, vamos con los suplementos. Que caen, que comen razón, también pueden comer, ¿no? Esos no son obligatorios, son opcionais, mas claro, si vas a ofrecer, va a hacer muy bien para la salud de su cachorrillo. Un de esos suplementos es Omega 3. Este aquí, Omega 3. Omega 3, mamás y papás, para caer de hasta 10 kilos, este aquí sería o de 500 mg, ¿ok? Entonces, si su cachorrillo pesa hasta 10 kilos, sería este Omega 3 de 500 mg. Porque ofrece Omega 3 para caen, ¿no? Para animar, es mejor, ¿no? Es más seguro y vale mucho la pena. Los beneficios de Omega 3, mamás y papás, son inúmeros, ¿no? Pero algunos beneficios, ellos hacen bien para las articulaciones, pele y pelaje, ¿no? Es algo súper importante para el Chips, en este caso. Y para cualquier cachorro, claro, le da brillo en la pelaje. Es un antioxidante natural. Melhora el funcionamiento de los órganos también. Previene y controla alergias, inflamações. Regula los hormonios. Esos son apenas algunos de los beneficios que Omega 3 trae para la salud de su cachorrillo. Entonces, si su cachorro come razón y usted quise mejorar todo eso en la salud, él puede comer Omega 3, ¿ok? Yo ofrezco una cápsula por día en una de las refecciones de Tomás y Yamila. Otro suplemento que yo ofrezco para ellos es el Lactoful. Y también quienes coman razón, pueden comer, ¿ok? Este es un probiótico y prebiótico. Lo que le va a hacer es regular la flora intestinal. La recomposición del microbiota intestinal va a mantener equilibrada. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque usted va a evitar esas diarreas por las veces que ellos coman, ¿no? Ellos van a estar mejor del estómago. Entonces, si su cachorro come razón o alimentación natural, estos dos suplementos aquí, ellos pueden comer. ¿Ok, mamas y papas? Me preguntan mucho sobre eso. Una de las grandes preocupaciones, más es la pelación del cachorro, ¿no? La piel, porque ellos son bien sensibles. Entonces, este suplemento va a ayudar. Pero también, recuerden que existen otros factores que son la alimentación, que son los productos que usted usa para dar baño, o incluso los productos que usted usa en casa. Todo eso va a influenciar, ¿ok? Bueno, mamas y papas, o Tomás ya durmió aquí, o espero que ustedes tengan gustado este video. Cualquier duda es solo dejar aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima día. Un beso.